Bueno, estamos acá en el Centro Histórico de San Francisco de Macorís. Este es un lugar que nosotros comenzamos a rescatar. Miren ustedes, más de 100 años la historia de este centro viejo, como muchos le llaman, la Olegario Tenares, allá. Miren ustedes qué espectáculo es lo que va a haber aquí. Y esta debe ser la vida nocturna, alegre, con artesanos, con algunos bares, heladería, recreación familiar. Es lo que nosotros vamos a comenzar, si Dios permite, a ir inaugurando para que la gente tenga un espacio recreativo. Pero miren lo que me encuentro. Me encuentro con que las calzadas que son muy estrechas, aquí tenemos un hoyo para poner ese poste de tendido eléctrico. Eso está siendo de norte. Además de llevarse la luz, la energía, estos ladrones, gángsteres, los espacios, no los eliminan ocupando postes cuando deben de ponerlos por debajo de la tierra. Miren ustedes, está buzo aquí, en esta zona, para los cocos de calzada, los cocos del peatón, también seguir robándose. Así hicieron en este lado. Miren ustedes este lado reciente. Recientemente han puesto este poste, que se lo vamos a eliminar mañana, con una grúa. El de norte tiene que saber que el municipio debe de enterarse de lo que va a hacer. Ellos creen que son los dueños, hasta los dueños del sueño suyo, porque se llevan la energía, se llevan todo. Y están cortando la luz de los parques. Lo están cortando, cuando usted no ve luz en el parque Duarte o en cualquier otro lugar, es que se la están cortando, porque ellos quieren que le paguen, pero ellos no pagan ni avisan. Le deben 700 millones a San Francisco de Macorís. Y ellos dicen que nosotros le debemos más. Pero el pleito es echado. Vamos a proteger los espacios para las personas que transitan un derecho adquirido que la constitución nos otorga y que ellos impiden. Y esto no puede ser posible. De manera que a luchar contra este poder que se cree el poder absoluto.